Sí, la verdad es que se empezó como queríamos en un principio, no fue nada fácil porque, bueno, pues siempre cuesta un poquito conectar, ¿no?, después de las vacaciones, pero bueno, afortunadamente logramos los tres puntos que era el objetivo principal, ¿no? Bueno, y ahora, pues bueno, pues a ver si podemos empezar igual la segunda vuelta ante un rival que, bueno, pues no va a poner las cosas muy difíciles. Bueno, aparte de su juventud, que creo que es algo importantísimo, creo que es un equipo que ha ido de menos a más y quizás nos vamos a encontrar a un equipo que está, pues, en plenitud, ¿no?, en todos los sentidos. Un equipo rápido, con mucha calidad, en fin, quizás de los equipos que mejor están ahora mismo, ¿no? No, no, me preocupa que estemos bien. Bueno, mañana ha quedado una sesión, vamos a ver cómo responde, ¿no? Bueno, hoy ha hecho muy poco y, bueno, vamos a ver, tampoco vamos a arreglar en ese sentido, o sea que no solo hacerlo. Creo que tenemos plantilla suficiente como para que el que salga, pues, lo pueda hacer ahí en más condiciones, ¿no? Sí, es el equipo que más ha ganado, sí. Pocos empates, dos empates, creo. Aunque yo no hago mucho caso de las estadísticas, pero viene cierto que, lo que he dicho anteriormente, quizás sea el equipo que más se informa este ahora mismo, ¿no? Se puede decir. Bueno, sí, sí, eso dice mucho del equipo, ¿no? Es un equipo que, bueno, que seguramente le gusta llevar la iniciativa en el juego, igual que a nosotros, entonces, por lo tanto, bueno, pues... Nosotros, en ese sentido, tenemos que intentar dominar por encima de todo lo que es el juego y las dos áreas, ¿no? Creo que es importantísimo para ganar el encuentro. A ver si se me va a ver también la pelota, ¿no? Dice que con el viento de Levante, que a la gente se le va un poco la olla, ¿no? Llevamos media hora de viento, ¿eh? A ver si... No, lo que pasa es que yo soy... Bueno, soy súper exigente y, sobre todo, cuando estamos haciendo el balón parado, me hago mucho hincapié, ¿no? En la concentración y en que tengamos los cinco sentidos sobre el terreno de juego. Porque, al final, ese tipo de acciones en los partidos te van a dar puntos, ¿no? No, le he pedido lo que le he pedido siempre, trabajo y mucha salud. No, no le he pedido nada. Mentiría si te dijese que no estábamos viendo cosas, pero es complicado, ¿eh? No es tan fácil como se pueda pensar la gente, ¿no? Lo importante es lo que te digo. Y si hay que hacer alguna incorporación, que sea para aportar más de lo que tenemos. De lo contrario, es evidente que necesitamos un futbolista de esas características, ¿no? Pero, bueno, no podemos estar pensando en eso cuando, por delante, pues, bueno, por encima de todo tenemos un buen plantel y por delante, pues, tenemos siempre tres puntos que disputar, ¿no? Entonces, mentiría si te dijese que no estamos mirando cosas, pero no es tan fácil. Claro, no va a ser solo para balón parado. Es a lo que voy. Es que, claro, tendrá que jugar también, ¿no? Pues, igual a balón parado todavía yo con 50 años saco los cones y las faltas y todo. Bueno, yo espero que sea un buen partido y que nuestra afición, que sé que va a estar ahí apoyándonos, no sé si son dos autobuses ya lo que, ¿no? Y un tercero que está por ver si se puede llenar también para que vaya a animar al equipo. Ojalá sea así porque, bueno, pues, es importante que los jugadores, el equipo en sí, se sientan respaldados por esta gran afición que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ojalá sea un buen partido y ojalá sea como nosotros esperamos y deseamos. Pero es verdad que, bueno, en teoría debería de verse un buen encuentro, pues, un poquito por la puesta en escena de los dos equipos, ¿no? Por como jugamos los dos. Pues, sí, es esto, a ver, es evidente, ¿no? Es algo que está ahí y que hace falta, ¿no? Para conseguir el objetivo fuera de casa hay que puntuar y si es de tres en tres muchísimo mejor. Yo creo que es un debe que tiene el equipo y, bueno, vamos a ver, queda toda la segunda vuelta y vamos a intentar, pues, en ese sentido, pues, mejorar. Yo creo que hay que mejorar, ¿no? Porque, bueno, pues, los números no están muy de acorde con el objetivo que tenemos por medio, ¿no? Es que nosotros no tenemos… Yo es que yo… Lo último que quería sería meterle presión al equipo en ese sentido. Yo creo que cuando hay que quedar primero es al final. Pero parece como que tenemos… Bueno, pues, oye, estamos a tres puntos, estamos a pie del cañón y esa es la distancia que tenemos que mantener. Lo importante es que nosotros no fallemos. Para mí es lo más importante. No me preocupa el liderato en absoluto. Me preocupa eso. Que si nosotros no fallamos, pues, lo vamos a conseguir. Pero todos nos jugamos lo mismo. Y por mucho plantel, mucho presupuesto, todos somos equipos de segunda, ¿ve? Es la realidad. Aquí lo único que tenemos de primera es la afición que tenemos. Y el club, por supuesto. Lo demás… ¿Y el campo? El campo, el campo. Por supuesto me refería a eso, el campo. Bueno, quizás porque soy demasiado exigente, pero creo que es mi labor. Me ha ido bien de dónde he estado y no voy a… Y no voy a bajar el pistón. Ellos ya lo saben, como soy. Entonces, está claro que tenemos que ser un equipo ambicioso y que las prisas son malas consejeras. Yo creo que si algo le tengo que achacar al equipo el otro día fue que corrimos más que el balón. Y cuando el que tiene que correr es el balón. En el momento que pasa eso, ya el equipo se ha desordenado, ya hay imprecisiones en los pases, todo muy acelerado. Y fue la única queja que tengo, ya lo saben. O sea, que no hay ningún problema. Fue un partido… Yo sabía que iba a ser un partido complicado porque viene de una semana de desconectar. Es cierto que yo dije que había que desconectar del todo porque, bueno, pues, la segunda vez es muy complicada, es muy larga y, por lo tanto, es importante que, bueno, pero es que esta semana ya no hay excusa. Esta semana no me sirven las excusas. El otro día es verdad que el campo no lo tenemos como nos gustaría, pero hay que saber adaptarse también a las circunstancias. O sea, no podemos estar excusándonos todo el día. Entonces, bueno, pues el domingo tenemos un buen campo. Un campo de primera, el césped espectacular. Vamos a estar arropados por nuestra afición. O sea, que todo invita a que el equipo haga un buen partido y, por encima de todo, que compita. Que compita. Y luego, bueno, ya veremos el resultado cual es, pero importantísimo, pues eso. Hacer las cosas bien, equivocarnos menos que el partido anterior. Y a partir de ahí, pues, yo creo que el equipo tendrá mucho ganado.